Agua Bella El amor perdona, el amor no miente, el amor bonito no es suficiente El amor te entrega sin decir palabras, el amor te duele cuando tú lo sientes Por quererte tanto siempre perdonaba, esperando un beso en los días pasaba Todo soportaba porque te quería, nada me importaba y te entregué mi vida ¿Para qué me pides amor? ¿Para qué me finges querer? Si no te importaba porque me gustaba, si te ilusionaba ¿Para qué me finges perredor? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero que estoy viva, te vuelvo a querer El amor perdona, el amor no miente, el amor bonito no es suficiente El amor se entrega sin decir palabras, el amor te duele cuando tú lo sientes El amor quedaba siempre en mentiras y por tanto a muerte me quedé vacía Contigo vivía una pesadilla, pero un nuevo amor hoy cura mis heridas ¿Para qué me pides amor? ¿Para qué me finges querer? Si no te importaba porque me gustaba, si no ilusionaba ¿Para qué me pides perredor? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva, te vuelvo a querer ¿Para qué me pides perredor? ¿Para qué me finges querer? Si no te importaba porque me gustaba, si me ilusionaba ¿Para qué me pides perredor? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva He vuelto a querer